Buenas amigos, que tal? Soy yo Nacho y sean bienvenidos a este tutorial de como hacer tiros lejanos, long shots como lo quieran llamar Voy a hacer este tutorial lo mas completo posible para que puedan agarrar todos los consejos que les pueda dar Primero lo que pueden notar son partidos todos de Ultimate Team, por lo tanto no modifique ninguna especie de cualidad de tiro o de nada Son partidos modificados, son partidos de Ultimate Team, algunos online, otros contra la computadora Y bueno, vamonos de una vez para el tutorial, primero les quiero aclarar también el rumor acerca de que para hacer estos tiros necesitas presionar el gatillo izquierdo Hay cierto rumor de eso, pues no es necesario presionar el gatillo izquierdo, no hace falta que lo hagas debido a que ninguna parte de FIFA indica que este gatillo es necesario para hacer un chute especial Sino nada mas el tiro elegante, pero el tiro elegante no tiene nada que ver con esto Y aclarado esto, ahora en los tiros lejanos, primero les voy a mostrar esta en primera plana aquí en la arena de prácticas Cuando hay que empezar a chutar, hay que empezar a chutar cuando el jugador empiece a tocar el balón cuando tu la quieras chutar Apenas el jugador haga el toque del balón, el va a alargar la pelota y ahí es el momento en el cual tu vas a empezar a chutar el balón Cuantas barras le tienes que dar, dependiendo de que tan lejos, si es muy muy lejos, 3 barras un poquito mas Si es mas o menos lejos como en este caso, 3 barras es suficiente Y un poco mas cerca, pues bueno, obviamente no, un poco menos de las 3 barras Pero también es bueno saber otras dos cosas Es recomendable que los chutes de este tipo empiecen desde el centro del campo Ya que desde el centro del campo es mas fácil que el portero le cueste adivinar hacia donde va el balón Que tengan menos tiempo de reacción o tu tengas un mejor ángulo para que el balón entre y el portero no la termine tapando Así que les recomiendo no hacer estos chutes muy pegados a las bandas, muy importante Lo otro es la dirección del tiro, en este caso como es un tiro potente No hace falta que le des mucha dirección Como verán aquí en este dibujo, pues las flechitas están un poquito hacia arriba O en el caso de que le quieras pegar hacia el otro lado, un poquito hacia abajo No hace falta que muevas demasiado el joystick En este caso, un chute con churle, la voy a chutar casi 3 barras Porque estoy más o menos cerca, es un tiro lejano, sigue siendo un tiro lejano Pero no es tan lejos que digamos Así que casi las 3 barras es suficiente como para hacer el gol desde esta distancia Recuerden que siempre va a ser más fácil que un jugador que tenga la habilidad especial de tiros lejanos Haga este tipo de goles O también aquellos jugadores que tengan un número alto en tiros lejanos Poder de tiro Pero ya eso es más recomendable para cuando le quieres pegar a mitad de campo 40 metros lejos de la portería Ya ahí si es recomendable que sea un chute con un jugador especial para tiros lejanos Pero en el caso de que no tengas ese tipo de jugadores Pues muchos jugadores, mediocampistas o lo que sea No necesitan esa habilidad especial Te pueden hacer ese tipo de goles En este caso, 3 barras Porque ya el jugador estaba un poco más lejos de los anteriores goles 3 barras era lo suficiente Como verán, el balón pica Y apenas pica del jugador Apenas toca el balón El jugador hace el chute O bueno, yo presiono el botón de chute También están los tiros lejanos colocados Es decir, presionando el botón de arriba El botón R1 en el caso del play El botón RB en el caso del Xbox Que aquí influye bastante la cualidad del jugador con chutes curviados En este caso, Royce es un excelente candidato para hacer este tipo de goles Tiros colocados de lejos Pero esta vez les recomiendo Que hagan este tipo de chutes Cuando estén más apegados a las bandas Cuando estén más lejos de la portería Pero hacia los lados También se puede hacer hacia el centro Sin embargo, pues Cuando estén más lejos por las bandas Es mejor hacer los tiros colocados Que los tiros directos Ya que los tiros colocados Pues es más difícil que el portero le llegue al balón Como en este golazo con Royce Y el poder de tiro disminuye un poco nada más Es lo mismo, apenas el jugador toca el balón Empiezas a chutar Y en este caso Dos barras y media O un poco menos de las tres barras Será suficiente como para que termine siendo gol Recuerden que es muy importante Que el jugador tenga ese espacio Que apenas toca el balón Empiezas a hacer el chute Para que tenga la mayor comodidad Para hacer el chute Es lo más importante Y bueno amigos Eso ha sido todo el video por hoy Espero les haya gustado Nos vemos en la próxima Hasta luego